Un varón de 68 años jubilado ha sido detenido en Valladolid al encontrarle cientos de archivos de pornografía infantil que compartía a través de internet. El arrestado que ha ingresado en prisión almacenaba presuntamente cientos de vídeos con contenido pornográfico de menores clasificados en carpetas, algunos de gran crudeza en los que incluso aparecían niños de corta edad. Además se ha comprobado que realizaría varios viajes a Sudamérica para contactar y abusar de menores. La investigación comenzó en el mes de enero de 2018 gracias a la cooperación internacional cuando los agentes recibieron una información sobre un usuario español que contactaba a través de internet con otro usuario de Sudamérica con el que compartía archivos de contenido pedófilo.